Noticia Internacional En materia internacional tenemos que una mujer muerta y otra herida en ataque con cuchillo en Australia. Una mujer fue asesinada y otra resultó herida este martes en el ataque perpetrado por un hombre armado con un cuchillo contra múltiples personas en el centro de Sydney. Que la policía no ha considerado un incidente terrorista, aunque tampoco lo ha descartado. La víctima mortal de 21 años fue encontrado dentro de un edificio, mientras que otra mujer de 41 años fue apuñalada por la espalda en la calle y se encuentra fuera de peligro. Indicó en rueda de prensa el comisionado de la policía del estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sydney. El autor del ataque ha sido detenido. Es un joven de 21 años con aparentes problemas mentales que perpetró el ataque con un cuchillo de carnicero y que disponía de material de índole ideológica, aunque al parecer no tiene vínculos con organizaciones terroristas. Así lo anunció el comisionado. Al ser preguntado sobre si el material en poder del detenido estaba vinculado al grupo terrorista islámico, respondió que él todavía no había tenido acceso al mismo, aunque creía que se refieren a matanzas en Estados Unidos y Nueva Zelanda. La policía señaló que se desconoce el motivo del ataque, aunque aseguró que parece que se llevó a cabo sin provocación previa. El sospechoso fue reducido en la calle por un grupo de transeúte con silla, barras metálica y cajas. Posteriormente fue arrestado por los agentes de policía, según muestran fotos y videos en las redes sociales. Las autoridades calificaron de héroes a las tres personas que se jugaron la vida al enfrentarse al atacante para proteger al resto de ciudadanos y que redujeron al asaltante con la ayuda de varios bomberos que se encontraban en la zona. Para Noticia Impacto